¿Dónde va, dónde va la alegría? ¿Dónde va, dónde va la hermosura? ¡Diga a usted, por favor, vida mía, que la noche está oscura y el amor no es amigo del día! ¡Venga a usted, por Dios, madre de Ñagua, aquí en esta capa cabemos los ojos! ¡Venga a usted, venga a usted, caballero, que el amor, que el amor no me asusta! ¡Venga a usted, que yo quiero al que quiero, si al mirarle te gusta, a la luz del rincón, el rincón, el rincón, el rincón. ¡Oh, murio, rosa, por qué no debemos, si es guapo, feo, retírese usted! ¡Cuánto daría, si me alumnara la luz primera de buen amor! Pasta las nubes, luna, 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 con mi cara, azul esplendor, de mi lucero, que soy un caballero. Y en esta capa que a mí me tapa con arbollarte, sabré tratarte lo que te quiero. Guardé su capa, de guapo mozo, no es de por eso de la canción. Por mí me asusta que en el emboto se esconde un beso de perdición. Si en esta capa quisieras entregarme, tendrás de amarme como yo quiero. Por tu amor hermosa soy capaz de todo, llame al ejército de este modo. Dime lo que quieres, dime lo que quieres, pide ya, por favor. Pediré solo amor al amor. Noche hermosa noche, noche de cantares, noche de querellas, tiembla las estrellas con fervor temblor, noche misteriosa, madre del amor. ¡Vamos ya, caballero cabante! ¡Vamos ya, caballero cabante! ¡Cabemos los dos, vamos despacito, vamos vida mía, ha el arredito, hasta el nuevo día. Cuando respira quiero suspirar, cuando amor suspira pronto va a besar.